La primera recomendación será ShotCut, un editor de video gratuito y de código abierto, con una interfaz fácil de usar y potentes herramientas de edición. Seguimos con OpenShot, este es un programa de edición de video gratuito y de código abierto, que es compatible con Windows, Mac y Linux. Tiene una interfaz fácil de usar y una amplia variedad de herramientas de edición. Seguimos con Vegas Pro. Anteriormente conocido como Sony Vegas, es un software de edición de video de tipo de edición no lineal y editor de audio diseñado para PC. Está orientado tanto a la edición de videos profesionales como al mercado de consumidores. Esta es la versión 15, pero también hay versiones más recientes y más antiguas. Ahora vamos con los programas de edición de video para teléfonos. La primera recomendación es CatCut, un programa de edición de video gratuito para teléfonos. Principalmente está enfocada en videos verticales, así que es un programa ideal, por ejemplo, para editar TikTok, Reels y Chores. Sin embargo, también podemos editar videos horizontales y esta aplicación nos ofrece herramientas muy profesionales. Seguimos con Joukut. Joukut es un programa de edición de video gratuito para teléfonos. Es muy fácil de utilizar ya que tiene herramientas muy intuitivas. Podemos añadir efectos, emojis, música, texto e incluso hasta plantillas personalizadas. Al igual que CatCut, podemos editar videos tanto en vertical como en horizontal. Pero es un programa que nos ofrece herramientas para crear videos muy profesionales. La siguiente recomendación es InShot, un programa de edición de video gratuito para teléfonos. InShot, al igual que CatCut y Joukut, nos ofrece herramientas muy buenas las cuales podremos utilizar para crear un video sumamente profesional. Pero ¿cuál es la diferencia real entre un programa de edición gratuito y un programa de edición de paga? Bien, tenemos que tener en cuenta que los que son de paga es porque ofrecen muchísimas más herramientas que nos ayudan a obtener resultados más profesionales. Sin embargo, los programas de edición de video que hemos recomendado en este curso son muy profesionales. Yo personalmente los he probado uno por uno y podemos obtener resultados maravillosos para nuestros proyectos. Por supuesto que estos no son los únicos software de edición que existen en todo el mundo. Así que aquí te voy a dejar una lista con menciones sonoríficas de programas de edición que son muy buenos y que te van a dar resultados muy profesionales. Desde que se inventó la cámara de cine en el siglo XIX, la edición de video ha sido un proceso importante para crear historias y mensajes a través de la imagen en movimiento. Originalmente los editores de video cortaban y pegaban los rollos de películas juntos a mano para crear un flujo continuo de imágenes. Sin embargo, con el avance de la tecnología, la edición de video se ha vuelto mucho más accesible y versátil. En la década de 1970, la edición de video comenzó a convertirse en un proceso digital, lo que permitió a los editores manipular y organizar clics de video en una computadora. Con la llegada de la era digital, también llegaron nuevos software de edición de video que permitieron a los editores ser más creativos y eficientes en su trabajo. Hoy en día, la edición de video es una herramienta esencial para la producción de contenido en medios de comunicación, cine, televisión, publicidad y en internet. Los editores de video pueden ajustar la duración de los clics, agregar efectos especiales, música, animaciones, texto y mucho más para crear un producto final impactante y cohesivo. Con la creciente popularidad del video en línea, la edición de video se ha vuelto más accesible para personas no profesionales, lo que ha permitido que cualquier persona pueda crear y compartir videos en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. La edición de video ha recorrido un largo camino desde los días en que los editores tenían que cortar y pegar cintas juntas, y sigue evolucionando a medida que la tecnología continúa avanzando. Es una herramienta poderosa para contar historias y comunicar mensajes a través de la imagen en movimiento.